Cientos de niños de la colonia Gómez Morín al norte de la ciudad disfrutaron de un festival navideño que los organizaron alumnos y personal del CECITES Justo Sierra. Alumnos de la escuela primaria Socorro Berumen y del preescolar Irma Adela McPherson disfrutaron de regalos, piñatas, pizzas y de la alegría que les llevó Muñequita Corazón, quien cantó y puso a bailar a los niños que participaron en el emotivo show navideño. Miembros del grupo de teatro pertenecientes al plantel CECITES Justo Sierra presentaron una divertida pastorela, lo que mantuvo muy participativo a muchos pequeños que disfrutaron de este festival navideño. Con información e imágenes de Julián Ortega, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.